Es importante mencionar que hay diferentes cuestiones, diferentes culturas que manejan de una manera muy diferente los celos. Por ejemplo, entre los esquimales están solo una muestra de educación el ofrecer por parte de los anfitriones y el aceptar por parte del halagado los favores de la esposa auspiciado y aceptado por el señor de la casa. Esto es que un invitado puede recibir sexo de la esposa con el consentimiento del hombre. No sé si sea viceversa. Entre los arunias de Australia, los celos son incompatibles con las costumbres. Cada hombre tiene una situación privilegiada social respecto a la mujer, pero solo en el grupo del que extrajo a su esposa. En Australia, también de acuerdo a Rose, citado por Simons, la poligamia es resultado de un acuerdo entre las propias mujeres que se transforman en coesposas, ya que ello les ofrece la posibilidad de ser esposas de un hombre de alta posición social, política y económica, beneficio que se traslada a los hijos de ellas. También, entre los pagan gutada de las islas filipinas y entre los esquimales, se practica el intercambio de esposas, si bien esto sucede siempre y cuando las propias mujeres estén de acuerdo. Entre los cuicurum de la región de Mato Grosso en Brasil, según Carneiro, citado por Simons, existe una muy bien establecida costumbre de relaciones extramaritales, donde cada persona, hombre o mujer, tiene uno o varios amantes, conocidos por todos, incluyendo a los y a las esposas, en tal forma que el adulterio, como una falta, no puede decirse que exista entre los cuicuru, y no se conoce que los hombres o las mujeres peleen entre sí por causa de los celos. Los celos en un tópico de carácter casi obligado como tema de conversación hace que las personas, al mencionar su pauta universalidad, manejen como ejemplo que aún entre los animales están presentes. Y todo esto, bueno, nos lleva a un punto clave, que nos hace entender, más que nada, que esta institución antinatural, como lo es el matrimonio, para formar una familia que tiene del latín famuyus, que es esclavos al servicio de un solo amo, da como resultado esta institución antinatural, el matrimonio, que supuestamente está basado en el amor, y coludido con el sexo, y al final le cuentas con celos, porque creemos que la otra persona es de nuestra propiedad, que nos pertenece, y que su atención es exclusiva para nosotros. Pero cuando a nosotros nos llama la atención otra persona, ahí sí no la hacemos de apedo, no hacemos iris, no brincamos, no hacemos berrinches. Porque les repito una vez más, cuando se acaba el enamoramiento, ya la influencia de la otra persona, que es prácticamente casi, casi como una droga, un dopaje. Se termina en determinado tiempo, un día, un mes, un año, tres años máximo, para más o menos lo que se ha registrado entre dos años y tres años, una distancia entre estos, un tiempo más o menos aleatorio. No así, pasan tres años y se te acaba el amor cuando comienza el cuarto año, no, para nada. Entonces, todo esto de los celos y el matrimonio, a final de cuentas es una situación cultural, lo cual lo debemos de tomar como un aprendizaje, cero dramas, cero agresión, cero violencia, porque, bueno, ya como lo vimos desde un principio, los seres humanos somos poligámicos, esto es, que tenemos la necesidad de sentirnos atraídos y atraer a otras personas, esa parte de la pareja que establecimos. Y, una vez más, dentro de este cuento que se nos vendió, que es el matrimonio, que es el resultado del amor más sexo, ¿no? Y que recordemos que es una institución antinatural para formar otra institución llamada familia, del latín famuyus, que es siervos, esclavos al servicio de un solo amo. Bueno, hoy en día, ¿quién va a querer ser siervo? ¿Quién va a querer ser esclava o esclavo de alguien? Todos tenemos los mismos derechos, la misma libertad. Y como se menciona en alguna de las partes de las relaciones que ya se han ido evolucionando, más bien que todo el tiempo están evolucionando, es importante retomar quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, la situación económica actual, las cuestiones de redes sociales que nos ayudan a conocer a muchísimas más personas, esta parte de hedonismo, de egos, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez más, anota en tu agendita por qué posiblemente se pueden dar los celos, ya lo habíamos citado, pero bueno. Pueden darse los celos, perdón, la infidelidad se puede dar por insatisfacción de la pareja, ya sea que tú ya no satisfazcas a tu pareja como tal y no te lo dice y lo busca en otra persona, o que tu pareja ya no te satisfaga a ti y no se lo dice si lo buscas en otra persona. La infidelidad también se da por el deseo de experimentar con otra persona o con otras personas, esto es para darle variedad a tu relación de pareja. La otra es por frustración sexual, puede que no tuviste la suficiente experiencia sexual con tu pareja o nada más te enamoraste de su físico y pasa el tiempo y su físico o tu físico ya le aburrió o ya te aburrió su físico. Y bueno, quieres probar otros físicos porque el enamoramiento se basó únicamente en lo físico, no en lo intelectual, no en la energía, no en su espiritualidad, no en su complejidad tal cual, pues bueno, te aburres muy rápidamente de la misma experiencia carnal. Frustración, perdón, anticonceptivos, ya sea que tu pareja no quiere usar condón porque quiere tener familia o porque no siente lo mismo o porque usa la pastilla del día después y alguno de los dos ya quiere tener hijos. Después la venganza, la ira y los celos. Esto, como ya lo mencionamos, puede ser proveniente de alguna situación desde tu infancia que tenías problemas ahí porque tus padres no te dedicaban la atención de vida durante tus seis primeros años en los que te construyes como persona, como mujer, como hombre o como género no fluido. Y todavía tienes de los 7 a los 15 para construirte, para reafirmar esta construcción. Si en estos 15 años de vida no recibiste la atención de tus padres, bueno, pues es muy común que puedas repetir este asunto de vengarte, de tener ira, de tener celos ante cualquier índice de distracción con tu pareja que ya no te dé la misma atención que antes porque recuerdas, nace otra vez, perdón, emerge la memoria nuclear, esta memoria psicocorporal y para eso se dan terapias de biomnémica. Si te llega a interesar alguna terapia de biomnémica, me puedes contactar vía inbox o al teléfono 55-25-03-8091 y con gusto puedo darte una terapia para que tú puedas sanar estas deudas que tienes de niño, de adolescente y entonces ya puedas tener una relación de pareja y contigo mismo, contigo misma, de tranquilidad, de autoconocimiento y de evolución. Porque qué pinche vida es estar encabronada todo el tiempo, estar encabronada todo el tiempo que ningún puto perro te hace fiesta y tú no le haces caso, que nada te sabe rico, que siempre estás de malas. O sea, eso no es vida. Es importante entonces acudir a especialistas, como en este caso los servicios que yo doy son de terapias de biomnémica y psicología humanista, para poder subsanar estas experiencias en la infancia y poder trabajar todas estas frustraciones y experiencias faltantes, esta necesidad de vivir experiencias faltantes. Te repito una vez más, te dejo mi teléfono, es el 55-25-03-8091. Trabajamos con los tres cerebros, con el cerebro reptiliano, con el cerebro neocórtex y con el cerebro límbico. Y también con los tres cuerpos, cuerpo físico, cuerpo psíquico y cuerpo energético, para poder solventar esta necesidad de venganza, de ira y de celos constante. Otro factor también es la comunicación inadecuada, que lleva a la infidelidad. Esto es que no tienes una comunicación óptima con tu pareja, que se ocultan las cosas, que no eres sincero, no eres honesta, no eres fiel contigo mismo, fiel contigo misma y no te ofreces, no te muestras tal como eres por miedo al rechazo, volvemos a lo mismo. Todo esto viene desde la infancia y desde la adolescencia. Una de las causas más de la infidelidad es la revalorización del ego. Esto es cuando te das cuenta que tú muy estúpida y pendejamente te enamoraste pensando que tu pareja iba a satisfacer tus necesidades faltantes, que te iba a sanar tus heridas, que iba a ser responsable de tu felicidad y viceversa. Probablemente tu pareja se juntó, se casó contigo pensando que tú ibas a subsanar sus heridas, que ibas a satisfacer sus necesidades faltantes cuando cada uno es responsable de su felicidad y te das cuenta de que estaban únicamente esperando a que uno al otro se complementara. Y no han descubierto que cada uno ya es una persona completa. Y es cuando revalorizas tu identidad, cuando tu yo salta a la superficie y dices primero yo, después yo, antes yo y hasta el último yo. Y al final, bueno, la curiosidad es saber qué se sentirá, ¿no? Pues sonreírle a otra persona, platicar con otra persona, coquetearle, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que por naturaleza los seres humanos tenemos la necesidad de estar interactuando con otras personas. Y ya, bueno, con la cuestión de la aparición de la familia del famuyus, que significa siervos al servicio de un solo amo, para crear que después del matrimonio primero te casas, ¿no? Y el matrimonio es una institución cultural antinatural, que es el seno de la familia del famuyus, siervos al servicio de un solo amo. Y estos valores o esta situación ya hoy en día prácticamente son obsoletos. ¿Quién va a querer servirle a otra persona? ¿Quién va a querer esclavizarse? La situación también ya no está para estar teniendo hijos a lo pendejo, ¿no? Ya no hay suficientes recursos naturales, ya no hay calidad de vida. Entonces, es importante comprender que los seres humanos vamos evolucionando, vamos teniendo cada vez estos esquemas relacionados a la evolución constante. No dejemos de lado, no perdamos de vista la evolución. Y que lo que funcionaba hace 500 años, hace 100 años, hace 200 años, bueno, pues ya no va a funcionar hoy en día. Y recordemos que es muy importante todo este asunto de la evolución porque nos va a ayudar a ser mejores personas y no buscar en el otro las experiencias faltantes ni darle la responsabilidad de nuestra felicidad. Pero bueno, esto fue Infidelidad y Celos y ese fue un tema bastante importante que ya me habían pedido y que aquí ya está. Ya saben, me pueden seguir a través de www.praradio.com.m aquí en la Radio Diversa. Soy su amiga Jimena Dos Santos y a mí me pueden contactar para terapia para sanar todas estas heridas de la infancia o de la adolescencia. Al 55-2503-8091 estoy en Ciudad de México o puedo dar terapias vía internet o vía WhatsApp. Me depositas a mi cuenta de débito y con gusto te atiendo. Y a mí me puedes seguir personalmente a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Jimena Dos Santos. Ya sabes, esto es Transicionando a través de www.praradio.com.mx La Radio Diversa. Soy tu amiga Jimena Dos Santos. Te mando un besito y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche. Adiós. Mua. 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 Gracias por ver el video